La policía sube una coordinación para que ellos hagan ese tipo de labor. Y los retenes que tiene el ejército mexicano en el estado, ¿cómo están trabajando? Pues, se encuentran bien, se encuentran trabajando bien en coordinación con la policía del estado. Principalmente ahorita en Aguazteca y Ciudad Valle, ellos están trabajando. ¿Qué se han detectado en estos retenes? Pues, se están trabajando únicamente en la aplicación del Rey Federal de la Morte de los Procesivos. Es lo que normalmente trabajamos de manera coordinada. Aquí en la ciudad se refiere, yo creo, a los filtros para los videos popularizados. Sí, esa es función de la policía ahorita. Ellos han tomado esa razón. ¿Algunos pidieron que el ejército vuelva a la policía? No, yo creo que los ciudadanos han estado pidiendo a algunos. No sé realmente quiénes sean los que piden eso, ¿no? Hay que ver, como se ha dicho, mucho tiempo. Pues, si realmente son la ciudadanía afectada o son otro grupo. Pero, ¿no es necesario mantenerse en las calles o en las presas? Pues, el gobierno se puede decir eso. General, dentro de su competencia, ¿se ha incrementado el número de comisos de armas, de personas, con formación de armas? Yo creo que ha ido disminuyendo. No hay... Ya no es la cantidad que existía antes. Ahora hay disminuyendo. ¿De cuánto tiempo para acá, General? Unos cuatro meses para acá. ¿Cómo toman el mensaje del presidente Calderón, General? ¿Qué has exhortado a las Fuerzas Armadas? Pues, sí, o sea que estamos sorciertos. Lo que dijo el presidente de la República es correcto, ¿no? Hay que participar más, la ciudadanía tiene que participar más. Estamos de acuerdo con todo eso.